hola hola y bienvenidos a un vídeo más en el canal en el día hoy vamos a la sexta edición demostrándose dos de youtubers cubanos quisiera pedirles por favor que miren en las condiciones que nosotros los youtubers cubanos trabajamos porque esto es un trabajo donde se pasa trabajo de verdad ya que no tenemos muchas condiciones para crear contenido para nuestros canales y por favor apoyen a todos los youtubers cubanos que puedan ya que con el apoyo de todos ustedes los canales crecen y podemos nosotros los youtubers también seguir creando contenido y poder mejorar nuestros equipos para que mejoren nuestro contenido en el día de hoy vamos a reaccionar a dos set up como siempre pero el primero es un shorts como pueden estar viendo en sus pantallas y no es muy largo este shorts es de la youtuber hannah fox que su contenido es de gameplay y principalmente en lo que es con confecciones de cosplay ella es una cosplay muy conocida aquí en cuba y no hizo un vídeo total sobre su set up sino que hizo un shorts con el chale en que yo lancé a los youtubers cubanos de que mostraran su set up el segundo set up que vamos a ver es también de un youtuber cubano el cual ariel el cual me en uno de los comentarios de mis vídeos me dijo oye yo soy youtuber este es mi canal este es mi set up por favor reacciona el dariel aquí estoy reaccionando a tu vídeo creo que su nombre es dariel guión bajo ff o algo así y vamos a ver los set up de estos dos youtubers así que a minivalia me ha arrestado me uno al reto si el reto resulta ser que el canal de youtube mi cuba hardware nos puso un reto a todos los youtubers cubanos de mostrar nuestro set up así que este es mi set up comenzamos con las zonas de las pc pues este es la laptop donde suelo editar ver vídeos y jugar los clásicos comitos de agua vacía en la computadora pues esta es la otra computadora esta es en la que suelo de dar jugar y grabar mis gameplay y como ella edita por lo que estamos viendo en las dos máquinas es decir en la laptop y edita también en la pc de escritorio y la pc en el piso que es algo que a mí no me gusta pero bueno eso es algo muy personal mío no me gustaría poner las pc en el piso pero vamos vamos a seguir vamos a ver qué es lo que tiene la laptop no sé si lo dice pero vamos a ver que creo que sí dice que es lo que tiene las propiedades de esta pc pueden ver todo está bien cómodito bien adornado está viendo mi canal tiene abierto mi canal ojo ahí abajo al detalle y vamos a la parte que nos interesa a todos aquí se ve que es una chica en la de ese top ya que la decoración que tiene dentro de su espacio es bastante kawaii tiene bastantes pegatinas puestas no lo veo mal lo veo muy bien es parte de la visibilidad de su setup vamos a seguir viendo vídeos están las propiedades de la vez hermoso no como pueden ver es un corte y para atrás aquí están las propiedades de la vez hermoso no como pueden ver es un core y 5 de 24 días de aquí podemos ver claramente que tiene un 5 en 10.600 k es un micro bastante bueno no está mal y tiene 24 gigas de ram 24 el por 4 24 tiene entonces what porque 24 no sé me quedaría con 16 o haría un camal h ahí para poner 32 el 24 no es un número que me guste poner en ram ya que no se está raro ahí debe tener una configuración bastante rara con la ram vamos a seguir viendo que tiene 5 de 24 días de gran con tarjeta de vídeo integrada error tienes un y 5 a 4 puntos a 4.10 es la velocidad que tiene ese procesador y tienes 24 gigabytes de ram eso tiene a pesos aparte eso no no tiene nada que ver con con el 5 como pueden ver es un core y 5 de 24 días de gran con tarjeta de vídeo integrada y está bien pero en mi fondo de pantalla tarjeta de vídeo integrada aquí no podemos ver qué gráfica tiene integrada pero si es procesador los procesadores estos no tienen una tarjeta de vídeo integrada solamente tienen el vídeo que trae el procesador que en estas generaciones tampoco es la gran cosa la duodécima si cambió y mejoró muchísimo pero en estos no es igual no es como el caso de amd que amd si vienen los apu vienen con una gráfica dedicada dentro del mismo procesador que a la mayor cantidad de gigas que tú le des a ese procesador así lo usará como y ram esa gpu que tiene era si no sabes de qué te estoy hablando tengo un vídeo donde explico todas estas cosas y pruebo un raíz en 5 el 5600 que y te estoy dejando la tarjeta por acá arriba para que veas cómo se juega con ese procesador con los gráficos que trae integrado desde la gpu vega que trae con 32 días de ram y 8 días de ram que se le pone que le tengo puesto asignado como birran vamos a ir con vídeo y está bien pero mi fondo de pantalla y con este show y súper perro muy kawaii estoy cumpliendo el reto de mostrar mis setos así que si les gustaría ver más a fondo mis setos con todos los juegos que tengo en la pc y el resto de mi habitación otra con friki de los comentarios ahora te lo estoy pidiendo yo te lo puse en los comentarios me respondiste que pronto todavía no ha salido ese vídeo estuve esperando a ver si salía ese vídeo por eso no había hecho este te lo pido por favor que lo hagas completo así tengo para más a reaccionar te pido que digas si tienes una gráfica que gráfica es la que tiene expuesta y por favor también de las propiedades de la lacto creo que aquí terminamos con el vídeo de jana fox vamos a ver si se despide y aquí terminamos con el vídeo de jana fox y vamos al vídeo de dariel bien estamos con el vídeo de dariel j es j fr o s fr s s f f bueno ok estamos con el vídeo de dariel y dariel nos va a mostrar su setup que como pueden ver ya de primera y para tiene sus audífonos para jugar tiene su teclado tiene sumado tiene dos pantallas y tiene la torre subida en un banquito bien por ti ya que a mí no me gustan las torres en el piso vamos a ver qué es lo que tiene dariel que no hay setup ok un setup que lo que sería es sencillo con componentes y cosas que son muy sencillas ok demasiado demasiado sencillo todo lo de este setup porque así que no esperen que lo mejor del mundo aquí pero vamos a darle vamos a ver como esto que vamos a ver cómo lo hacemos y ya ok bueno primeramente está la computadora apagada por eso no sé nada ok que lo que tenemos aquí tenemos vamos a empezar primeramente por parte veriférico tenemos teclado normal oficina ok teclado oficina membrana normal 100% mouse inalámbrico de oficina no gamer ok de oficina como tal pero bueno tener un mousepad ok que para mí es suficiente me gusta mucho porque yo juego con lo que sería sensibilidad de alta para porque estoy acostumbrado a sensibilidad de alta y para no estar tan bien así como son juegan los de fortnite que tengo un clase de mousepad así vamos a hablar de esto que dice de las sensibilidades y vamos a hablar sobre este mira a ver no es el tema de fortnite es que la mayoría de los jugadores competitivos juegan con dps es bastante bajo eso porque tienes mejor control de lo que es la mira y tienes mucha más precisión una vez que te acostumbras y empiezas a practicar jugar con dps más bajo por eso es que tiene los maupas más grandes y tienen que hacer recorrido en la mano mucho mayor otra cosa que quiero decirte si quieres jugar juegos competitivos online un mouse genérico como es en este caso que sea inalámbrico es una pésima idea el porque por la latencia estos mouse tienen muchísima latencia y eso empeora tu gameplay a la hora de jugar competitivamente desde cuba ya que la conexión tampoco nos ayuda y lo que te estás poniendo es más la soga al juego vamos a seguir con vídeo y juegan así ok y eso a ver lo otro de eso del teclado de poner el teclado así ya eso es también es parte de comodidad de las personas hay personas que juegan con el teclado así o que le es mucho más cómodo jugar así no no es tampoco por el tamaño del mapa y cosas como esa eso es como todo a gusto los colores así horrible tío la verdad horrible pero bueno el juego así normal y bueno es lo que tengo por parte de estos permiso los audífonos estos audífonos tienen un tiempo ya unos cuantos meses están pegados por todos lados por aquí están pegados también ok esto fue que se me caen y se partió ahí y lo pegué con goma y bueno pude arreglarlo muy bien parecen que no suya roto esta parte pero bueno se ve que se rompió no tenemos pegado la goma equipo que tampoco se pega hacer todo se está está completamente roto pero se escucha de maravilla se ajusta a mi oreja y a mi cabeza de maravilla y bueno me es muy cómodo para mí ok tengo el cable a este equipo de aquí ok este equipo de audio que en el 2.0 ni nada es un equipo normal de audio curioso no usa bocinas no está usando las típicas bocinas ni un audio 2.1 ni 5.1 aquí le está usando un equipo de música como salida de audio y además es un mapa personalizado con el nombre del canal ahora la parte de los monitores tenemos uno de 19 pulgadas resolución un poquito más de 720p sería entonces unos 768 p si no de pulgadas acá conectado por bg a porque no tiene entrada hdmi o por si no lo ponían con hdmi y tienen por aquí este 24 pulgadas que en 1080p está conectado por hdmi por cuatro de los dos juegos con este es que juego por supuesto porque tengo teclado tengo puesto para jugar con esto ok y ustedes me dicen wey porque tú tienes el pequeño para jugar que encima conectado por bg a ni utilizas es grande que está conectado por hdmi y es mucho mejor y en 1080p bueno primeramente primera razón la pc no tiene gráfica segunda razón este no tiene conector hdmi puede ser utilizó este y tercera razón este tiene fallo en los co no entendí de que se usa ese porque tiene conector de no tiene conector de hdmi eso no lo entendí colores ok tiene para los colores tiene fallo de la iluminación tiene varios fallos cuando se desconecta o se apaga la luz se prende la luz de la casa o algo así este como que se apaga un momento eso pueden prender pero hace eso ok cosa que por supuesto luego sólo tengo secundario para poner lo que sería el obs grados de pantalla el música cuando jugando en esta y bueno es igual que yo yo también hago lo mismo les estaré poniendo una imagen por aquí para que vean que yo también hago lo mismo uso dos monitores tengo el primario es el que vieron hace poquito en un vídeo de mi monitor para ir mi edición 2023 que si no has visto ese vídeo te estoy dejando una tarjeta ahora mismo por acá arriba para que vayas a ver lo que es un monitor lg de 32 pulgadas 165 hercios 1440 p o buscar como le dice la gente que es la resolución de este monitor y tengo un secundario es de 22 o 24 ya ya ni sé ni me acuerdo que no es mío es de un amigo mío que es el donde tengo el obs y todas estas cosas el de 20 es de de 32 pulgadas que es el principal lo tengo por display porque así es como se aprovecha los 165 hercios de este monitor y el secundario lo tengo por hdmi de norma no a ambos son a 60 ejercicios ejercicios y este si le hace una pequeña modificación a los ajustes de vídeo y todo eso bajar resolución no hago este coge y se ponen 75 ejercicios máximo este no lo sé este nunca aprobado yo les digo una cosa no vale la pena ponerse inventar con un monitor para subir de 60 a 75 ejercicios porque eso esos 15 ejercicios que estás ganando no se echan a ver prácticamente no se echan a ver más de 60 más de 100 ejercicios y ahí si vas a ver un cambio pero que esos 15 no estás viendo lo mismo pero bueno tengo por aquí tenemos esta cajita esta cajita que es una cajita de memorias usb o que tenemos un adaptador de micro de sd a un adaptador ok tenemos un adaptador de micro usb a sd memoria usb y bueno todo eso no estos son uno de mis audífonos el otro audífono que tengo game tengo estos que son inalámbricos un bluetooth y tengo esto de aquí para veces estos serían para el móvil ok y estos para la pc nada más ahora ustedes me dirán wey porque eres un espacio tan pequeño para este setup y bueno todo no obviamente estoy en el cuarto de toda mi casa yo no tengo cuatro propio este cuarto de toda la casa yo no tengo cuatro propios nada pues decidos y bueno estoy en el cuarto de la casa y bueno hasta aquí estoy no aprovecho como me pareció para grabar a ver el setor tú lo puedes montar donde tengas el espacio ya sea el cuarto de la casa ya sea un rinconcito ya sea un cuartito de sábado donde tengas tu espacio tu montaje seto es entendible y más sabiendo todo el mundo los problemas que hay con la vivienda en nuestro país así que no te preocupes que es normal y ya ahora les voy a contar qué es lo que tiene la pc tenemos aquí vamos a poder hablar con poder a veces una pc de cuarta generación cuarta generación seguimos con cuarta generación es lo que más vas a encontrar en cuba esa es el kit cubano por vaya por naturaleza por referencia por lo que quieran llamarle es el kit cubano de toda la vida cuarta generación aunque va a salir la décimo cuarta ya son diez años de explotación de la cuarta la cuarta sigue ahí en pie que el i5 4460 de cuarta a 3.2 gigahertz y llega a alcanzar los 3.4 gigahertz tenemos 16 gigabytes de memoria ram ddr3 ok a una velocidad de 1333 gbhz o gigahertz no sé no me acuerdo como se dice en en dual channel no sé porque son en a ver los cuatro módulos los cuatro módulos están ocupados los cuadros y que supongo sea dual channel o no sé creo que es dual channel ok ocupado por cuatro gbh en cada uno solo puedes hacerlo con las fuertes de gama extrema procesadores de gama extrema y ya estos dos ya vienen con ocho bancos de ram y ahí si puedes trabajar en cual yo tuve una x 99 estaré dejando la foto por aquí donde si tenía ocho bancos de ram y si tenía pinchando ahí llega a tenerlo creo que no creo que no lo usé cual channel o si no me bueno le estaré dejando la foto por aquí para que vean de lo que le estoy hablando de que estas placas ya vienen con ocho bancos de ram y si trabajan en cua chanes junto con el proceso son iguales todas las ram es de toda una que todas son aratas y una samsung pero son los mismos finales ahora aquí lo importante es que todas sean a 1.333 que sean de diferentes marcas no se ha hecho a ver lo ideal sería que todos fueran de la misma marca pero aquí lo importante es que todas tengan la misma velocidad porque porque si tienes unas que tienen no sé vamos a decir que tiene a 1.333 y puede tener otra a 2.400 todas van a bajar esas de 400 van a bajar a trabajar a 1.333 siempre van a trabajar por la frecuencia más baja las que tienen frecuencia más baja no van a subir lógicamente a 2.400 por ende lo que estás perdiendo no dineros pero si pagaste por algo que no estás usando es decir que fue una mala inversión pero si las tienes todas a 1.333 perfecto que más tenemos en la pc un ssd para sistema de 120 gigabytes un hd de un tera para guardar lo que me se me la gana y bueno este sería el vídeo de setup a esa vez lo único le faltaría sería una tarjeta de vídeo que como él dice no tiene tarjeta de vídeo lo único le faltaría sería una 1060 una 1070 estaría bien también y ahí estuviera jugando muchos muchos títulos aunque imagino que así como está ahora con esa configuración está jugando algunos títulos y como pueden ver aquí está el marcará mira tiene fondo de pantalla espirman el monitor secundario que yo lo tuve un tiempo espero que les haya gustado más o menos que por aquí estamos con mi mundo de minecraft ok el primero el primero que me ha dado de supervivencia que empecé porque yo venía de celular ya si me quieren bueno esto es un canal de fifa y el pero también juego minecraft jugó a los duty juego de todos los juegos homicidas juego de todo ok el juego de todo yo no soy burlándome ni de un huevo pero bueno espero que les haya gustado un vídeo de la verdad y suscríbete también dígame que puedo mejorar lo que puedo quitar no sé a ver mejora ya aquí terminó el vídeo terminó un poquito que no me di cuenta un poquito atropellado ahí y no me di cuenta bueno mejorar ahí lo único mejorar es lo que te estoy diciendo es tratar de conseguirte para lo que es free fire esos juegos que si juegas un mouse por cable el tema del de latencia te va a ser mucho mejor que un mouse por cable que con ese inalámbrico lo otro que deberías es la tarjeta de vídeo al futuro sé que es poco a poco de que las cosas en cuba cada día están peor cada día es más cara aunque pasen los años las cosas no bajan bajan un poquito pero no bajan prácticamente nada comprarte una tarjeta de vídeo y con una con esa tarjeta de vídeo vas a ver que te va a cambiar la vida y ya es sólo solamente eso tienes una muy buena máquina tienes una configuración que me agrada me gusta mucho ni 5 o 16 días de ram tienes un ssd para sistema operativo tienes uno de un terabyte para lo que es el almacenamiento de juegos no dices qué fuente tienes pero bueno no importa sería bueno saber qué fuente tienes ahí si te podría recomendar y podría mejorar o no la fuente y nada ahora este deseo la mejor de la suerte que siga creciendo en tu canal y yo caballero me despido y dejo este vídeo por aquí no sin antes recordarte que te espero como cada domingo en nuestra cita de gamers agua la tecnología aquí en cuba en este rinconcito de youtube y nada dale like al vídeo si te gustó comparte el vídeo con tus amigos en tus redes sociales favoritas para que siga llegando el canal a muchas más personas y mi contenido y así seguir creciendo en youtube suscríbete al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y nada cabrero nos vemos el próximo domingo a la una chao 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 un saludo